Colombia es una nación que durante mucho tiempo ha estado sumida en la violencia. Yo como otros colombianos he sido víctima de ella. Perdí familia, fui secuestrada. Pero por la gracia de Dios, recuperé mi vida. Creo que las personas merecemos otra oportunidad. Por eso desde nuestra empresa familiar contratamos personas desmovilizadas y esto ha sido todo un éxito. Entendí que si yo me reconcilio, aporto a la paz de mi país. Gracias.